Estamos fuera de la Champions, chicos, ¿eh? Estamos fuera de la Champions ¡No! ¡No! Me niego a que me cambie Me niego a que me cambie Ruptura total con Guardiola Ruptura total con Guardiola Me ha quitado en el partido más importante de toda la temporada Voy a pedir salir de este equipo, tío ¿Cómo me puedo estar cambiando en un partido así? Si no me valoran, yo me voy Espera, 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 antes de empezar Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí Ya sabes, en la plataforma morada Te dejo abajo la descripción Porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí Decidimos entre todos y, oye Me haría mucha ilusión que te vienes también para acá Y que le dices un like, te suscribieras Si no estás suscrito, si no estás descubriendo Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras A tus colegas y que crezcamos todos juntos Venga, ya está, no te doy más la tabarra Venga, que empiece el vídeo Estamos aquí para darle al modo carrera Con nuestro jugador Número 9 EA Sports It's in a game, coño Ay, venga, nos ponemos cómodos Nos ponemos ahí bien bacanitos Para este modo carrera Porque este episodio va a ser brutal Vamos a continuar la carrera Estamos con 89 de media Estamos en plena lucha por la Premier League Quedan 14 partidos de liga Falta que se resuelva la Champions Seguimos vivos también en la FA Cup Y jalan ahí Hay ganas de otro emocionante partido Entre el Leicester y el Manchester City Pues para qué vamos a esperar, coño Vamos a por ello Valoración de partido de 8 y medio Potenciamos este objetivo Vamos allá Padre nuestro que estás en los cielos Dame fuerza, dame poder Haz que este equipo gane, por favor Y que no tenga que carrilearlo yo como siempre Qué parada, menos mal Menos mal Estamos sufriendo como perros En este modo carrera Luego la gente dirá No, es que está en dificultad fácil No, es que estamos en definitiva Y estamos sufriendo como auténticos perros Vamos Vamos No me gana No me gana No me gana No me gana Si es grandísimo Es grandísimo este man No tiene velocidad como la tengo yo Vamos Vamos Hazlo tuyo Toma Foden Bu Qué bien le vi Cuidado hasta falta Que se nos pone cuesta arriba luego todo Dámela Buena 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 Mira qué contra Mira qué contra Mira qué contra Toma Haaland ¡Mátalo! ¡Vamos! Vamos, Fouden Es buenísima, es buenísima ¡Es buenísima! ¡Sí! ¡Oh, qué golazo! ¡Buah, qué rico se pase de Fouden, eh! ¡Qué rico se pase de Fouden! Aquí con Marquinhos, el recién llegado Celebrando con él ¡Qué pase más bueno de Fouden! Es que luego al final, los defensas grandes Como tengas velocidad, te los comes enteros Y por fin me sale una vaselina ya de una puta vez Voy a pedir el cambio, eh Voy a pedir el cambio 0-3, minuto 76 Hay que estar frescos porque se viene la parte final de la temporada Estos minutos que los juegue Rodrigo Me doy la mano con Pep Guardiola Me he reconciliado con Pep Guardiola, chicos Una asistencia, dos goles Partido perfecto ¿Cuánto le sacamos ahora? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá, qué cuatro puntos más ricos le hemos sacado al Tottenham Que ha palmado contra el Leeds United Que el Leeds United está luchando por meterse en Europa ¡Qué importante! Se viene siguiente ronda de la FA Cup Contra el Cambridge United Me parece que es Efectivamente, Cambridge United, 16 avos Y mientras tanto, Ederson, líder de porterías a cero ¡Venga, va! ¡Por favor! Padre nuestro que estás a los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu gol A ver La paró con La paró con la cabeza, ¿no? Eso no ha sido penalti ni de coña ¿Le estamos robando A un equipo pequeño? Pues no la saques a pasear Coño, no protestes Remata con la cabeza Que la tenías al lado Va, Halad Haz lo tuyo Falla el penalti Falla el penalti Haz lo tuyo Buena, Halad Siempre confié Ven aquí, anda Dame un beso a los morros, perro Esta es mi posición Así que tengo que dejarme Tengo que dejarme el culo Para venir hasta aquí Y ayudar a la lateral Si eres gallito para subir Eres gallito para bajar Pero ahora, mira ¡Boo! 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 ¡Qué tiro con el exterior! Mira, 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 mira Pisadita ¡Pum! Con el exterior Y le mandé al lobby Al portero ¡Pum! Golazo Regatito Un poquito de fantasía Por aquí Un poquito de fantasía Un poquito de fantasía Tómale el medio Pedri ¡Esa es! ¡Que pase más bueno! ¡Pua! ¡Tercero! ¡Tercero! Muy buena jugada Voy a pedir el descanso En el cambio Se viene la parte final 0-3 Contra un rival muy inferior Hemos solventado ya La eliminatoria Así que yo confío En que, bueno Pues que venga Guardiola ahora Y que saque a los chavales Que necesitan minutos Como Rodrigo Y que nos dé descanso A nosotros Que vamos a ser más importantes Para la parte final De lo que queda de liga Así que aquí Venga Damos la mano con Rodrigo Ya nos hemos reconciliado Con Rodrigo Damos la mano también Tres tiros a puerta Y un golito Cero asistencias Bueno, not bad Simulamos el resto ¿Cómo va? 1-4 Perfecto Marcó Pedri también Vale, todavía Todavía no se ha hecho El sorteo de la FA Cup Pero bueno, mira Ha palmado el Liverpool El Liverpool no pasa La siguiente ronda West Brom Fulham Chelsea El Barton Leicester El Seafield Everton El Tottenham Si que pasa Eliminó al Southampton Norwich Stoke El Hull City Nosotros que hemos pasado también Es que faltan por jugar El Burnemouth Huddersfield Y el Arsenal Sunderland Y último día de mercado Chicos Luis Vázquez Del Real Valladolid Al Chelsea Que estaba en el Real Valladolid Este man Y ojo porque el Tottenham También Se refuerza Ha fichado a Cuña Del Inter El Aston Villa Ha fichado A Rüdiger Que random No Emnesiri Deja al Leicester Y se va a la Roma Anthony Gordon Deja al Everton Y se va al Bayern De Múnich Y Jean Brasileño Portero Deja al Ajax Y se va Al Brighton Va a venir Al Manchester City O no De momento no Thomas Lemar Que deja El Atlético De Madrid Y se va al Olympique De Lyon Hemos vendido a Joao Cancero Al United Chicos Joao Cancero Se ha ido Al otro Manchester Baja Cuidado Cuidado Con esa baja Bueno Tenía 32 años También Poca proyección Tenía ya Calvin Phillips Se va también Del equipo Se va al West Ham Y Nicoló Varela MC Del Real Madrid Se viene Al Manchester City Chicos Nicoló Varela Es un jugador Italiano Que tiene bastante media Lo tuve ya En otro modo carrera Y la verdad es que Funciona muy bien Ha fichado muy bien El Manchester City Contra el Burnemuth Vamos allá Seguimos sacando 4 puntos Al Tottenham Estamos muy a gusto En el City Y somos uno de los jugadores Hemos fichado a Eduardo Camavinga También Hemos fichado a Camavinga Y Karima Deyemi Cuidadito con Karima Deyemi Chicos Es buenísimo a Deyemi En el Burnemuth De hecho Recuerdo que hace poco Hemos jugado con el Burnemuth Y que a Deyemi Marcó Mira que bien la intercepción La toqué Mira que intercepción Acabo de hacer A ver si termina en gol ¡Buh! ¡Palicia! ¡Hostia! Chicos 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 ¡Mirá! ¡Ay! ¡Qué golazo! ¡Ay! ¡Qué golazo de falta! Esto huele a sexo Chicos Imparable Vaya Chirlazo Vaya Mira Deyemi Ahí viéndolo de locos O sea Deyemi ¡Pum! Chirlazo Chavales ¡Pum! ¡Buf! Penalti también, joder, balonazo que doy Mano que mete alguien, eh A ver, a ver la mano esta Dio mano, dio mano, ya está, me la pela Haaland, como la falles Buena Es que lo de las manos es una locura, también te digo Lo que me parece una locura increíble Es que cada vez que tires Una pelota, cada vez que tires Un disparo a puerta Aparezcan cinco randoms Ahí a defender ese tiro Como que le fuese la vida en ello Y se pongan todo el rato por delante, es complicadísimo Meter un gol desde fuera del área En este juego, porque es que siempre ha estado apareciendo gente Ahí tirándose, pero hasta en plancha Hasta en plancha para pararte La trayectoria del balón, entonces pues bueno Pues cuando hacen ese tipo de cosas, pues Pues aprovecha el bug, como diría Willyrex Cuidado 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 Ahí tiene que llegar mi lateral, por favor Ahí tiene que llegar mi lateral Toma Haaland ¡Vamos! ¡Vamos! Otra asistencia más ¡Buf! Había que hacerla Voy a pedir cambio, eh Minuto 67 voy a pedir cambio Esto es muy largo Esto es muy largo Me estoy enfocando en el futuro Me estoy enfocando en el futuro Se viene Champions, chicos Y la Champions debo estar a tope contra el Benfica Y demás Que lo juegue Rodrigo Octavos de final Contra el Benfica Y el siguiente partido de liga Es Derby de Manchester ¡Bua! Champions League, papá Mira, mira, mira Mira que guapo Valoración de al menos 9 ¡Buf! Va a estar complicado Pero allá vamos Espera mucho Guardiola de nosotros en este partido, eh Guardiola, la afición Todo el mundo nos está viendo Va Pues si me dejan Si me dejan Si me dejan ¡Ay! Y ese pase A ver si puedo rascar el córner ¡Mira! ¡Poi! Habría sido el gol de la Champions Habría sido el premio Puskas ese ¡Rematad! ¡Vamos! ¡Vamos! Jugadita Made in Samu Galicia Made in Samu Galicia Esa jugadita Tío Si llego a jugar En la otra banda Con la diestra que tengo Me estaría inflando A meter goles Centro Haaland A Foden Bueno, y remata a Foden Y golazo de Foden Que es el 4M oficial El 4M El mediómetro mal medido Las 4M Ahora sí Que listos hemos estado En el robo, chicos Chicos, voy a pedir cambio, eh Siguiente partido Contra el Manchester United Derby No podemos pechear ahí En Champions 0-3 Lo tenemos ya más o menos hecho Vamos con el 3-0 este Simulamos el resto 3-0 Perfecto Y falló Rodrigo Si es que Lo que os digo yo Tener a Rodrigo en el once inicial No nos iba nada bien Posiciones 4 puntos Le sacamos Al Tottenham Y el tercero Es el Manchester United Que le sacamos 10 Si perdemos el Derby Gan al Manchester United El Manchester United Se mete en la pelea Por la Premier también Y encima Nos podría Dejar A tan solo Un punto Del Tottenham O sea, el Tottenham Se pondría A un punto nuestro Este partido es vital Este Derby es vital Derby de Manchester Hostia Han fichado a Timo Werner Sancho Anthony Wirtz Florian Wirtz Es buenísimo Arambarri Kokcu O Kokchu O como se diga Laporte Kimpembe Robertson Bernard De Gea Hostia Tiene mejor equipo Este Manchester United Después de este mercado de invierno Que el de antes Va carajo Empieza el Derby de Manchester Padre Néstor Que estás en los tiros Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros El gol santo Que buena Que buena Camavinga Que bien Buf La peleamos Por lo que la peleamos Ahí Presionen Wuh Wower Junior Muchas gracias por el follow Amigo Perdón por no haber pronunciado Bien tu nombre Me piensas aquí jugando Pero gracias por ese follow Tan bueno Va Pase por aquí Haga el magia Haga el magia Uy que para donde De Gea Desde aquí No creo que lo haga No No creo que lo haga No creo que lo haga Desde aquí No no creo No creo Vamos a jugar Vamos a jugar Se me venían ya 4 El United Uy 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 Vamos Haran Vamos Haran Nos adelantamos En el Derby Uy que pase de Anthony Uy que para donde Ederson Hostia Como esta este partido Esto si que es un Derby No lo que jugamos En el Manchester Cállate 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 Mira 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 Cállate Samuel Joder Deja de hablar Deja de hablar Y juega al fútbol Mira 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 Oh dios De fútbol Como mola Esta celebración Chavales Que buena Tío Le ha pegado Al palicia Además Ha habido Samu palicia Confirmo Samu palicia Mira 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 Que hostia Al palo Pum Y para adentro Creía de verdad Con lo que ha chicado De Gea Creía que me la iba a parar Hemos tenido mucha suerte En este gol Porque había chicado Muy bien De Gea Si hombre Vas a meter desde ahí Hombre Cuidado Anthony Cuidado 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 El United El caso es que vamos 2-0 Pero el United Está Hostia Nos está metido Problemas Buah Como movemos la pelota Como movemos la pelota Mira Buah Hay que parar De Gea Que para donde De Gea Y la logra salvar Buah Me toreó De Gea Me toreó De Gea Ahí A ver Ahí no podía hacer otra cosa Tenía que ir Hostia 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 Paradlo Por favor Durísimo Este gol Del United De Timo Werner Durísimo Timo Werner Nos ha metido En problemas Minuto 64 Perfectamente Pueden pasar Muchas cosas Todavía Perdiendo un poquito De tiempo La verdad Esperando al equipo Esperando al equipo Esperando a que venga el equipo Esperando a que venga el equipo Que pase Que pase Ay que parada De Gea También aquí Que parada De Gea Han sacado a Werner Eso es bueno Mira Si Si coño Rodri Toma Foden Que bien Foden Que bien Ay Joder Que jugada Más bonita Creo que ha pitado Penalty Pero que jugada Más bonita Que pase de Foden Más bueno Nos estamos gustando Nos estamos gustando Foden y yo jugamos mucho Es una pena Que no Que no estemos tan cerca Han quitado a Haaland Lo voy a tirar yo Entonces ¿Cómo que lo tira? ¿Quién lo está tirando En vez de yo? ¿Desde cuándo Tell Tiene más Más peso en los goles Que yo? ¿Desde cuándo Tío? ¿Por qué no tiro Los penales? Ya 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 Es que quité Todo lo del penal Es normal Es normal Bueno termina el derbi Chicos Manchester City 4 Manchester United 1 Ganamos un partido Muy importante Ganamos el derbi Y vamos a ver Si el Tottenham Pues oye Ha ganado No ha ganado Ahí estamos levantando Un compañero Perfecto Derbi de Manchester Pero siempre con deportividad Siempre dándonos la mano Ya sabéis Puf 6 puntos No ha palmado el Tottenham No ha palmado el Tottenham 6 puntitos Le sacamos al Tottenham FA Cup Y en nada Se viene Champions Otra vez Ahí está la bestia Calentando Ha marcado 4 goles En los últimos 3 partidos La madre que me parió He creado un monstruo He creado un putísimo monstruo Un enfermo mental del gol Va 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 A por la FA Cup Buena Buen pase Tienen a otro Haaland De ellos chicos Y este es el Haaland Bueno yo creo Os recuerdo Que este es torneo del KO Son eliminatorias del KO Es decir Si perdemos un partido Estamos fuera Tenemos que ganarlo todo Venga está contra Pero es que mira Lo de siempre Uy 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 ¿Dónde vas tú? Crack Jugadón 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 Vamos por más Y desde aquí Mira Nada Lo que tenemos de lejos chicos Es de locos Lo que tenemos de tiro lejano Y demás Es de locos Si jugase Por la izquierda En vez de por la derecha Sería todavía Mejor jugador Desde ahí me entran todas Todas Es mi tiro secreto Mira Pum 1-2 Pongo por delante En el marcador Al equipo Vamos Vamos Nadie me para Nadie me para Nadie me para 1-3 Remontando ¿Qué le ha pasado ¿Qué le ha pasado a la cámara? Se ha quedado petado La cámara chavales ¿La veis? Ahora 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 Cojones Ahora Perfecto Digo Joder ¿Qué coño está pasando? Hostia Que pase Que pase ahí Menos mal que me ha metido el tercero Minuto 37 Y vamos 4 goles Y está el partido súper abierto Ojo Que puedo rascar algo aquí Ojo Que puedo rascar algo Que mal pasa Haaland Que mal pasa Haaland Se la había pedido por arriba Voy a pedir cambio Estoy fundido Estoy fundido Y es minuto 77 Y según pido cambio Según pido cambio 2-3 Pero es que estoy fundido Estoy fundido Y cuidado que No es broma No es broma Jugando Sin nada de resistencia Que te quede ya Eres muy propenso a lesionarte Muy propenso a lesionarte Imagínate Lesionarme ahora Y perderme lo que queda De temporada Sería un tiro Vamos Pero vamos Me pego un tiro De verdad No puedo pasar por eso Me doy la mano con Pep 8,4 Dos goles Cero asistencias Dos disparos a puerta 100% de efectividad A ver como ha terminado el partido 2-3 2-3 Gracias Gracias que quedó el partido Como quedó Posiciones 56-62 Siguiente partido contra el Arsenal Como va el Arsenal El Arsenal El octavo comiendo mierda Tiene que ser fácil en principio Y el siguiente partido Es ya de De Copa de Europa Va Jugamos contra el Arsenal Para nosotros Estás en los cielos Santificados Y a tu número Venga nosotros Tu gol Cuidado Cuidado Ay que bien lo ha hecho el Arsenal Que bien lo ha hecho el Arsenal Chicos Ay que pase Rodri Haz falta Haz falta o algo Es que nadie va a hacer falta ahí Luego a mi me acribillan Ay por arriba Hola Hola Odegaard Chaval Que regate de Odegaard Ha retirado a nuestro defensa Eh Ha retirado a nuestro defensa Odegaard Que sacada de tú La acaba de hacer Odegaard Buf Lo ha matado Ha matado a Rubén Díaz Odegaard Aunque sea un gol Tíos Nada Nada La han perdido Este partido Nos han pasado por encima Nos han pasado por encima Derrota dura Eh Derrota dura Pero justa Dura pero justa 2-0 Enquetía Y Odegaard Ganó el Tottenham Chicos Lo tenemos a 3 puntos Y siguiente partido Nuestro es contra el Liverpool Acuéstate y suda Y el Tottenham contra el Arsenal Nosotros Nuestro siguiente partido es contra el Liverpool Y el siguiente el Tottenham contra el Arsenal Hay ya dos partidazos Se vienen por delante Pero primero Vuelta de la Champions Estamos en octavos Con un global de 3-0 de momento Y Se aprieta la Premier Empieza el partido La idea es Ponernos por delante en el marcador Lo antes posible Cerrar la eliminatoria Que no se vengan arriba Y yo creo que luego pedir descanso Porque se viene partidazo contra el Liverpool En la Premier Y estamos a tan solo 3 puntos de ventaja Sobre el Tottenham Entonces va a ser muy complicado Otra de Ederson Está a un nivel espectacular Ederson La que hemos salvado ahí Ahora tenemos que presionar Tenemos que presionar No tenemos que dejarles que estén tranquilos Ahora con la pelota No te creo No te creo Cuidado Cuidadito Minuto 20 Se adelanta el Benfica Bien, bien cortado Ay, qué mal Por favor Por favor Por favor Por favor No creo, eh No creo Buf 5,6 Me marca ya posible sustitución En el minuto 50 Dámela Si te llegas a girar Me ves Foden Foden Oh, qué chicharro Oh, qué chicharro Qué pepo Qué chirlo Para salvar al equipo Mira, 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 mira Pum Reventando al Benfica Esta toma es la buena Mirad Cómo va el balón, chavales Cómo va el balón Mira dónde la he puesto 1-1 No, 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 no Ederson 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 Para dónde Ederson Y pone el Benfica El segundo 2-4 Minuto 83 Es muy complicado Que lo hagan, eh Que no imposible Ahora es momento De tener la pelota Y de controlar el partido No es momento De mirar hacia abajo Por favor A ver Ah, tío Falta Falta, perfecto Había tocado balón, eh Yo creo que no era falta Chicos Chicos ¿Creéis en los milagros? ¿Creéis en los milagros, chavales? Vamos allá Tocó la barrera Pero iba adentrísimo Lo tenemos hecho Si hay que matar a alguno Eso es, perfecto Perfecto Mira Esa es Me vengo Me vengo al córner Me vengo al córner Me vengo al córner Me vengo al córner a marear Bah Perfecto Cuatro minutos Pasan dos Último córner Que va a dejar A ver si marcamos Imagínate que marcamos ahora Imagínate marcar ahora Que chingón ¡Sí! ¡Sí, coño! ¡Vos, qué locura! ¡Bum! Reventando la eliminatoria Ya está Cerrándola Estamos absolutamente Reventados Absolutamente fundidos Empate a dos Con gol nuestro al final Doblete Y menos mal Que resolvimos el Manchester Pasa Juventus Contra el Wolfsburgo Pasa Barça Contra el Celtic Benfica Manchester City Pasamos nosotros PSG Copenhague PSG Copenhague Coño, ¿por qué digo Por... 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 Va al 2-1 el Real Madrid Y de momento el Bérgamo Contra el Galatasaray 1-0 Vamos a jugar esto Ronda 5 Contra Newcastle Aquí tienen Newcastle Almirón Manquillo Tarkovsky Núñez Kerkez Pope Mayer Musa Sunset Wilson Y Joelinton Ya sabéis que La FA Cup Si perdemos Si perdemos Nos eliminan en la FA Cup Así que hay que ganarlo Mira que... Mira, mira que jugadita Ay, Haaland Otro centro que pongo No, amago Y disparo Buah Esa era mi nueva jugada secreta Chicos Hay que parar ese tío, eh Hay que parar ese tío Hay que parar ese tío Por favor Por favor Que gol me acaban de marcar De momento estamos fuera De la FA Cup, eh Ponme la, ponme la Foden ¡Vamos! ¡Vale! Coge la pelota Coge la pelota Que esto hay que remontarlo Que sepan que vamos en serio Como estábamos ahí Para pescar, eh Con la cañita Dentro del área Para pescar un rechacito O algo ¿Por qué la pierdes ahí, Gamavinga? ¿Por qué la pierdes ahí? Que pases No, por favor Pero por qué sacáis la pelota tan mal Eso es mano encima Es que es mano Joder, esta falta es peligrosísima Esta falta es peligrosísima Viene Ederson Toma, Halland Que pase te acabo de meter Termínalo, bestia Termínalo ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Pónmela! ¡Pum! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Joder, qué disparo lejano tengo, chicos Es insano, eh Es insano Mira ¡Pum! Parto pelotas Te lo juro Parto pelotas 3-1 en el 72 Después de este chicharro Pido cambio Porque se viene partidazo Contra Liverpool Increíble ¿Cómo hemos terminado? Por favor Que haya ido todo bien 4-1 Perfecto Pasamos de ronda En la FA Cup Partido muy jodido La primera parte Ha sido muy jodida Contra el Newcastle Y luego al final Se ha terminado derrumbando El Newcastle A 3 puntos Recuerden Se viene partido Contra el Liverpool Y tenemos Al Tottenham A 3 puntos Si perdemos este partido Y el Tottenham vana Nos pasa El anterior partido Contra el Liverpool Empatamos a 2 Estuvo jodidísimo Para nuestro Que estás en el cielo Santificado Si a tu número Venga nosotros Tu gol Es buena Si Coño Primera jugada Que desmarque Que desmarque Y que pase más bueno Enorme Haaland Te quiero niño Te quiero Haaland Muy blanda la defensa Liverpool ahí Fíjate Creía que iba a salir Alisson Y al final No ha salido Empate a 1 Nos han jodido vivos Nos han jodido vivos Empate a 1 Nos han jodido bien jodidos Tío Pero tiene que aparecer Haaland Tiene que aparecer Foden Tiene que aparecer jugadores importantes No puede ser que esté yo Tirando todo el rato el equipo Chicos No puede ser Cuando no aparezca yo ¿Quién aparece? No aparece nunca nadie Por favor Por favor Ay Ederson Hijo de verdad Es que te como la boca Te juro que te como la boca Y el culo Y lo que tú quieras Joder Si el Tottenham va ganando ahora mismo Nos ha pasado Vámonos Vámonos ahora Mira Toma Foden Sigo Si Si coño Estoy aquí Estoy aquí Calma Que contra más buena Por dios Buah Que definición Me he puesto nervioso ahí Me he puesto nervioso Chaval Vamos coño Empate a 2 Mira Mira Faltita Faltita Y me la voy a tirar yo Quien confía Quien confía Quien confía Mira Uh Vamos Última jugada Mano No Empate Chicos No podemos hacer más No podemos hacer más De verdad No podemos hacer más No podemos No podemos Estar todos los partidos Tirando del equipo Si no aparece Haaland Si no aparece Foden Si no aparece Camavinga Si no aparece Rodrigo Si no aparece Pedri Si no aparece Rodri No podemos hacer otra cosa De verdad No podemos hacer otra cosa Soy bueno pero no hago milagros No ha jugado el Tottenham todavía Estamos a 4 puntos Si gana se nos ponen solo a 1 Nos tocó contra el Milan en Champions Actividades A ver Porque yo aquí Podía recoger dinero Mira Aquí he ganado 90.000 euros Aquí he perdido 80.000 Aquí me queda igual O sea de momento 10.000 euros ganado Y con esto Pues he perdido En total 15.000 euros Tu 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 Posiciones Igual A 3 El Tottenham No afloja chicos No afloja el Tottenham Vamos a jugar Aquí me tienes Buenísima No Como le he podido dar tan mal Ha sido penalti Que ha hecho este man Hombre La has dado con la mano Cabrón La has dado con la mano Y es que estaba yo solo Además para rematarla Vamos Haaland Venga va A ver esta contra Camavinga Era para Camavinga Ese balón O sea fíjate lo mal Que le he dado Pero bueno Mira, mira, mira Pasan cosas Pasan cosas Pasan cosas Foden Pasan cosas Con ese balón ahí Muy bien Cuando un lado Está cargado Balón al otro Y ahí pasan cosas siempre Cambio Cambio Ya está 0-2 Vamos ganando 1-2 Perfecto Tres puntos Por favor Que el Tottenham No haya ganado Es que se viene Milán ahora en cuartos Se viene Milán en cuartos Ahora y no me la quiero jugar Al llegar cansado Al llegar mal No quiero No quiero estar mal Que no afloja No afloja el Tottenham Que no afloja el Tottenham Lo seguimos a tres Seguimos a tres Ya nos salva literalmente Haber ganado un partido Más que ellos Pero es que es increíble Lo que está luchando El Tottenham Ida de los cuartos de final Lo jugamos En casa Hay que ganar Sí o sí Nos ha tocado el Milan Tiene equipazo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Si no te nubes Venga a nosotros tu gol Y el pase A semifinales Mira Esa es Haaland Te busco Foden Vamos Vamos Foden Que buena Ahora Pedri Es Pedri Es Pedri Que buena tíos Joder como empezamos Problemas 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 Isaac es muy bueno Míralo Se pone Se pone caro El pase a semifinales Ya Tienen a Marev Gol de Isaac Chicos Le da la vuelta El Milan Al partido Dale Dale tú sin miedo Monstruo Toma Dale sin miedo Dale sin miedo Si Dos asistencias Ya Vamos Foden Ostia Chaval Números de balón de oro También por asistencias No solo por goles Mira que golazo También Y va a parar el portero Pero menos mal Que nos ha ayudado el palo Pero chicos Tengo número de balón de oro A nivel de asistencias Habría que mirar Que no hemos mirado todavía Cuantas asistencias llevamos Pero no son pocas Las que llevamos Ay Cuidado Le he matado Le he matado Le he matado Por favor Descanso Descanso Aquí no ha pasado nada Perfecto No ha pasado nada Árbitro No ha pasado nada Yo me voy Me voy No quiero problemas No quiero problemas No me han sacado amarilla Ni me han sacado nada Perfecto Perfecto Increíble Aprovecha el bug Willyrexstyle Aprovecha el bug Mayer Oscar Mayer Es ese de las salchichas El famoso El famoso Oscar Mayer Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Menos mal Menos mal Hostia Está chetado este Milan Mírate Hernández Está chetadísimo este Milan Tienes que llegar tú Jalan Vengo de hacer la presión Vengo de hacer la presión Tienes que llegar tú Tienes que ser buen compañero Allí Isaac Allí Isaac Por favor Ederson Gigante Ederson Porterazo Ederson Tiene que ser guante de oro Ederson este año Va Réplica Réplica nuestra Haz lo posible Haz lo posible Haz lo posible Ay que parada Ay que parada Como está el partido Chicos Vamos Buah Me tengo que pelear Con muchísima gente Han cambiado a Isaac ¿Eh? Jalan Jalan tío Me está decepcionando mucho Jalan Ya verás Ya verás Menos mal Hostia Estamos sufriendo muchísimo Estamos sufriendo muchísimo Ederson No la cagues Tú no por favor Eres el único en el que confío Me la llevo Por banda Joder Joder como está Estoy muy tenso Chicos Estoy más tenso Que el tanga De King Africa Mira que presión Tiene el Milan Mira que presión Uy la que han fallado En el 84 Saca a Foden Para meter a Rodrigo Y se nos ha lesionado Max Rowy Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Elijo creer Elijo creer Elijo creer Elijo creer Elijo creer No Vaya paradón No creo No creo que seamos capaces Buf Que no nos metan ahora Por favor Por favor Por favor Vale Vale Ah coño Iba solo yo ahora Por esa banda Ostia La vuelta en San Siro Chaval La vuelta en San Siro Va a ser espectacular Espectacular partidazo Este eh Crystal Palace Como estamos de posiciones 63-66 Aquí me la voy a jugar Y voy a jugar Momentos destacados Haaland Haz lo tuyo Vamos Ponme la cama Vinga Ponla Vamos Si 2-1 al final Vale Perfecto Perfecto Y se viene la vuelta Ahora en San Siro Que es en lo que estaba pensando yo Chicos Vuelta de cuartos de final Contra el Milan En San Siro Estamos en empate Vamos 2-2 En la global Si perdemos Estamos eliminados De la Champions Solo podemos ganar Mucha presión eh Hay mucha presión Yo estoy muy tenso Damela ya Pero porque no me la pasa ahí Hostia el Milan Como juega tú Es que además Están en casa Tienen el apoyo De su gente Mírale au Que bueno es Bien Ederson Por favor Hay que ponerle ya Una estatua a Ederson Hay que ponerle ya Una estatua a Ederson Hostia Teo Como me ha comido A mi la pelota Me ha tirado hasta el suelo Me ha hecho falta Me ha hecho falta Es que venía muy fuerte Teo eh Está aquí Escondemos un poquito La pelota Damos el pase ahí Bah Era malísimo Cuidado la contra Rubén Díaz Cortando bien Rodri Para Pedri Inventando ahora el City Pierde la posesión el City El Milan tocando ahora De que será capaz Este Milan Está sorprendido A todos yo creo Pero Pecho frío Corta ese pase ahí Hombre Mira Toma Foden Falta Va llego La pongo La pongo con la derecha Joder Como tapan Mira Mira Buf Había que intentarlo Que nos hacen la contra Tíos Es que no hacéis una puta falta Buf Marquiños Despejando Mira Camavinga Ay Que golazo Por favor Nos acaban de meter Ahora mismo Estamos fuera De la Champions League Con este resultado Estamos fuera De la Champions O espabila Jalando Estamos fuera De la Champions Porque Haran Es al que le pasan Todo el rato Y está dando Unos pases horribles Esa es Esa es Oh Que buena era No No pites el final Ahí No pites el final Ahí Hostia Vamos palmando Eh Mira que pase Estamos dos Por banda En vez de darlo Por arriba Lo da por debajo Donde está El otro También Buah Menos mal Que me ha saltado Menos mal Que me ha saltado Ay que gol Del Milan Estamos fuera De la Champions Chicos Estamos fuera De la Champions Tenemos que meter Dos goles Dos goles En treinta minutos O estamos fuera De la Champions Posible sustitución No creo que me sustituya Guardiola en este partido Eh No creo que me sustituya Guardiola en este partido Porque si no Me voy de este equipo Me voy de este equipo De mierda Si no Eh ¿Qué está haciendo este man? Pero ¿Por qué no presiona Aquí Haaland Tío? ¿Qué tengo que venir A presionar yo? Joder 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 Me niego A que me cambien Encima eh Luis Gallego 45 Bienvenido amigo Mira Otra vez Que me tiran Joder Fuera de juego No me lo creo Estamos fuera De la Champions Chicos eh Estamos fuera De la Champions Uff Joder No No Me niego A que me cambie Me niego A que me cambie Ruptura total Con Guardiola Ruptura total Con Guardiola Me ha quitado En el partido Más importante De toda la temporada Esto es una ruptura Con Guardiola Tío Me voy a pedir Y salir de este equipo Voy a pedir Y salir de este equipo Tío ¿Cómo me puedo estar Cambiando en un partido Así? ¿Cómo me puedo estar Cambiando en un partido Así? Eliminados de la Champions Tío Eliminados de la Champions League Eliminados de la Champions League Por el Milan Y me ha cambiado Guardiola En este partido Hasta aquí la Champions League Chicos Hasta aquí la Champions League No me jodas ¿Cómo me hace eso? Pedir traspaso Se acabó Se acabó Se acabó 50 goles en la carrera 50 partidos 50 goles 15 asistencias Y a este man Lo echan a la primera que pueden Y a este man Lo echan a la primera que pueden Habla con tu agente Sobre irte a un club Más exitoso En el próximo periodo De traspasos Listo Qué bajón Qué bajón Sacamos 5 puntos Al Tottenham Y es que encima Estoy como suplente Tíos Es que estoy como suplente ¿Sabes qué te digo? Me declaro en rebeldía Ir al resultado Ir al resultado 3-2 Y encima marco gol Se rompieron la relación Se ha roto la relación Me lo hizo en el partido Contra Tottenham Cuando nos estábamos jugando El liderato Y me lo ha hecho En el partido más importante De toda la temporada Nos queda solo esto Nos queda 1-2 3-4 5 partidos Relación rota Con Pep Guardiola Ahora mismo Y es que además En el contrato Tengo como ocasional Y yo con la media que tengo Y con los goles que hago Tengo que ser clave Si no me valoran Yo me voy Si no me valoran Yo me voy Me parece increíble Lo que ha hecho ahí Lo vamos a ir dejando Por aquí chicos Lo que os digo Si os ha gustado Y si habéis llegado hasta aquí Dale a like Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Y a la gente también Del directo de Twitch Chicos Muchas gracias por haber estado aquí Nos vemos mañana Por la tarde Que mañana por la tarde De directo también A las 6 de la tarde O por ahí Hora España Nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo